Te invitamos a seguir viendo esta historia hermosa. ¿Qué tenía que decir yo? Montaña rusa por volver. Montaña rusa acá en la pantalla de hoy. Eso. Eso, eso. No. lighter. Milena, me estás a cúta. Qué tal? Estaba esperando. ¿Vieron lo que es este vestido? Si, yo lo vimos, mamá. ¿Se imagina lo que uno debe sentir cuando está adentro, ¿listo? No se ni lo voy a saber por ahí, yo un vestido nunca le pienso poner. No sabés. Ahora este más togo y邰, me la pusiler a pagar elstena. Pero mi elocro un poco una de esas. Mirá que son tarjados ustedes dos. ¿Qué tienen? Para que Mariano no se haya casado con un vestido así es porque lo tiene que querer un montón, Alejandra. Mamá, vengan a dar, ¿lo venís o no? Mire, ¿no es sensacional? Para mí que te va un poquitito grande. Sí, me voy a ir con el barrio. Ustedes ríense nomás, pero yo ya me siento toda una novia. Hasta me parece que estoy en la iglesia, entrando del ras con el padrino y el novio que me espera. Rogelio, mis machos, que estas se la toman celas y no se engancha, hermano, no se engancha. Para nunca volver a este lugar tan lindo. ¿Alguna tristeza ahí, no? ¿Tristeza te da algo? ¿O miedo? No, no. Miedo no. Pero no que se yo, tener que volver. No sé si quiero pedir algo. No, no sé si quiero. Que pase lo que pase, de acá en más. Te acuerdas de lo que hablaban, lo que nos confesaban. Era lo que me había dicho. Ah, tú era lo que se... Yo también, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. No, 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 no. Y no fue para tanto Piensa un cachito, como la tengamos a punto va a ser un balazo Chicos, por favor, les pido Yo no quiero empezar de nuevo con esto Porque al final, por discutir si necesitábamos una persona Para que nos ayude y nos aceleren el trabajo Estamos todos parados, mirá Es que queríamos que te niegas Yo entiendo, Nicolás, pero entendés vos también Necesitábamos que Silvana sube y está retando ¿O me equivoco? No, tenés razón No es para que te ofenda, Sil No, te entiendo Mirá, yo a vos te quiero mucho Pero una cosa es el trabajo Otra cosa es la amistad, ¿sabés? Sí Bueno, está bien, piénsenlo Si yo... No sé A mí me encantaría trabajar con ustedes, pero Si les sirvo de verdad Si no, no, prefiero quedarme afuera Chau, Nico Chau Chau, abuelo Chau Gracias Gracias, igual Eh, ¿trabajamos? Digo, si les parece Lo mismo Bueno Qué buenísima También, que yo al tanto Sí Y no tarda que hablar Desde que Mariano no se casó no hay temas Qué cosa, ¿no? Que para estar en el onda tenemos que buscar siempre problemas Sí Sí, si no estamos llamando por teléfono Corriendo de un lado para el otro Preocupados en algo Todo parece una inmóvela Bueno, algo de suave, ¿no? ¿Vos pensás que todas las chicas de nuestra vez eran así? No sé Nosotras evidentemente sí Qué loco, che En vez de disfrutar de la fragilidad No, no, no Siempre necesitamos estar en la cuerda floja Salvo a Maxi La ley siempre está en su historia Estudia Danos parciales La verdad que es divina Sí Sí Es el tipo ideal, ¿no? Centrado Maduro Por eso yo lo hago Karen, ¿no te aburre? ¿Cómo? Digo, si Si no te aburres estar Al lado de un tipo que Que siempre sabes lo que va a ser Cómo va a estar Qué sé yo Un tipo previsible No Bueno No sé Nunca lo había pensado así No sé Bueno Entonces para qué complicarlo, ¿no? Pero Yo creo que me aburriría Sí Yo me terminaría cansando Dale, Pedro Bajá que nos vamos Dale, mamá A mí un poquitito más No, Pedro Que si no te llevo ahora Es el merman Me espera otro árbol Con los aleros de Matías Pedro Esto es el sí La papá que me vengo a buscar No, papá llega muy cansado De trabajar Pero dale Estás acá todos los días No, no, por favor Oye, cosa me tengo un taxi Pedro ¿Pero para qué te querés quedar No hay acá? Es que Quiero estar cuando vuelve Mariana Son de los pedos ¿Y a vos quién te dijo Que hoy vuelve Mariana? Por la duda Pero está bien Dejalo, dejalo Mira, así no lo tengo Facundo dando vueltas Alrededor mío Dale Bueno, pero esas son cosas Gracias, Mili Pero si tienes razón, Pedro Si en esta casa Siempre hay eventos especiales Espectáculos Eso es verdad ¿Me acompañas hacia la puerta? Sí ¿Sabes lo que tendría que hacer? Yo Irme con vos Y que me busquen Con las chicas Ay, Dios Espera, deja Tranquila Voy yo Quédate Ay, Claudia Por favor, quedate ¿Necesita cómplices? No, ella es mi amiga ¿A qué vino? ¿A insultarme? No Mira que alguien de esta casa Me dio una explicación A toda esta locura Bueno, ¿qué te pasa? Nada, está Pensando ¿Qué, no te hablamos? Hablamos nada más ¿Pasa? Hola Hola, sí Hola ¿Qué haces? No, también ¿Cómo andás? Mira, ¿en qué andan? Estudiando Maltratando estudiar No saben, yo estoy reinchapada Lo mejor empiezo a trabajar ¿Qué, vas a poner una ciencia de matrimonios? No, no, nada Nada que ver, los chicos necesitan una cadeta y yo quiero trabajar ¿Quieren un multiservicio? Sí, y aparte van a estar bárbaro Estás conmigo, ¿verdad? Bueno, eso más que un trabajo me parece una diversión No, no, nada que ver Para mí, es muy serio Estoy esperando que Verónica me bloquee ¿Viste? Verónica Sí, porque ella dice que yo estudio Y que necesitan una persona de tiempo completo Y que aparte se me meto la pata Es cierto, ¿no? Sí, pero viste cuando hice lo de Mariana No me dijeron lo mismo Sí, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra Así que te haya salido bien lo de Mariana No quiere decir que vos puedas hacer un trabajo con responsabilidad ¿Por qué no me tiene confianza? Yo estoy seguro que lo puedo hacer bien No, tampoco se lo da así, pobre Digo lo que pienso, que es distinto Bueno, yo estoy segura Que si a mí me dan la oportunidad Yo les puedo mostrar que crecí Y que puedo hacer las cosas bien Yo espero que Verónica cambie de idea Y me acepte nada más Pero ya se lo dije mil veces Mariana no está acá Lo que pasó es inaudito Estamos de acuerdo ¡Erramen! ¡Queremos! ¡Uy, ya! Yo lo único que puedo decirle Es que no hable con Mariana Y que estoy tan sorprendida como usted Ahora se pudre todo Salgan inmediatamente, vamos Pedro, o desaparecés o te llevo a casa ¡Uy, eso no! Nos perdimos el primer rato ¡Arriba, vamos! ¿Hasta cuándo deberías soportar las humillaciones de esta familia? Bueno, señora, no deben entender Son chicos, ¿no? Para eso estoy acá Necesito que alguien me dé una explicación A tanta locura ¡Ay, supongo que se habrá arrepentido! ¡Ja! Pero eso es obvio, señora Nadie en Susana en juicio Arma una historia así Y la desarma de esta forma Sin pensar en los demás De esta manera tan ofensiva y humillante Está bien, está bien Pero ¿qué quiere que haga? ¡Ah! ¡Ah!